Te perdiste el Watergate ¿Qué te? El concierto de Bruce Springsteen Te has perdido todo lo bueno No eres más que un chico de pueblo Y no me has conocido Es el verano del 89 ¿Cuánto me gustaría que tu padre hubiera estado aquí? Creo que estaba abuela Hubo momentos en que sentí su mirada ¡Abuelo! ¡Patata! 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 ¡Aquí falta M! ¡M! ¡Ven, tío M! ¿Van a inmortalizarnos? ¿Para la historia? Cuéntame cómo murió El ejército no te da explicaciones ¿Para qué quieres saber? No te hace ninguna falta ¡Quieres enterarme de las cosas! Tengo derecho Recuerdos de guerra Antes de que Samantha construya su futuro Deberá descubrir su pasado ¿Por qué tiene que haber siempre un motivo para todo, Sam? ¿Siempre lo hay? A veces no lo hay ¿A ti también te rociaron con la gente naranja? ¿Por qué? ¿Le veis algo raro? Creo que unos alienígenas se apoderaron de mi cuerpo y me transportan ¿Por qué no me lo cuentas tú? ¡Enséñadme la cara! Estás metiéndote en algo que no vas a entender ¡Es que... ¡Quémalas! ¡Efe! Estoy enfermo Tengo un agujero en el corazón Me falta algo que no puedo recuperar En la mente de un adolescente En la memoria de un soldado En el alma de una nación La herida comienza a sanar Bruce Willis Emily Lloyd Recuerdos de guerra